Y mis lágrimas me bañan Tu silencio a mí me habla Y tiene mucho que decir Y mis lágrimas me bañan No veo lágrimas en ti Pero aquí me habito mucho más que a ti Y tu que proviso no debes salir Y en esa expresión te la devolves Viviendo, perdiendo la fe Porque nada duele más que tus intenciones No duele más profundo hoy menos te puedo ¿Será que tú eres el reto de lo que te doy? No dejaste en mí la huella No te quiero No deja de evidenciar de tu amor y el dolor No, 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 no No, 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 dejas de evidenciar de tu amor y el dolor Oh, no, 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 no Men cara, no, 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 no Está calma toda fría No, no, no no, 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 no Necesita tu calor Soy sin tu compañía, hace extraño a tu dolor Y es que cuando se dice bien sin querer, yo no más te necesito Y me busqué y me encontré otra forma de ser, si es que todo se fue contigo Porque nada duele más que tus impresiones Y entre más no voy, menos te encuentro Será que en tu externo le cobré el dolor del dolor No dejaste en mí la huella, aún te quiero No dejaste en ti descargaste tu amor y dolor No dejaste en ti descargaste tu amor y dolor No dejaste en ti descargaste tu amor y dolor Tu silencio a mí me habla Y tiene mucho que decir Y mis lágrimas me bañan No veo lágrimas en ti Será que me afecto mucho más que a ti Y en tu retrovisor solo me beso